La inflación cierra el año en el 5,8%, un punto menos que en el diciembre de 2021. Aún así, el precio de los alimentos sigue disparado por encima del 15%. El índice de precios de consumo subió tres décimas en diciembre en relación al mes anterior y recortó un punto en su tasa interanual, hasta el 5,8%, su cifra más baja desde noviembre de 2021, cuando se situó en el 5,5%, según el avance publicado este viernes por el INE. El dato de diciembre es cinco puntos inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio. Así, con la moderación registrada este mes, la inflación suma cinco meses consecutivos de descenso en su tasa interanual. Según el INE, la moderación del IPC se debe principalmente a que los precios de la electricidad suben menos que en diciembre de 2021, ya que los carburantes registran un descenso mayor que hace un año. En relación a la luz, el precio promedio para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista se desplomará este viernes hasta los 5,47 euros por megavatio hora, lo que supone un descenso del 66,13% respecto a este jueves y el registro más bajo desde febrero de 2021, cuando se situó en 2,02 euros megavatio hora. Asimismo, el precio de este viernes será el cuarto más bajo desde comienzos del año pasado, solo superior a los 1,42 euros megavatio hora del 31 de enero de 2021, los 2,02 euros del 20 de febrero de 2021 y los 4,19 euros del 30 de enero de 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!